Estamos aquí con un desarrollo sorprendente en el mundo de las revistas. El partido entre los famosos actores Kerem Bursin y Andercel despertó gran interés entre los aficionados y los medios de comunicación. La sorprendente reacción de Kerem cuando vio a Ande despertó la curiosidad de todos. Con esta serie de vídeos discutiremos en detalle la inesperada reacción de Kerem, el pasado de la pareja, las declaraciones de los testigos, los ecos en las redes sociales y el futuro de la pareja. ¿Estás listo? Empecemos entonces. Kerem Bursin y Andercel, muy conocidos en el mundo de las revistas y afirmando estar enamorados desde hace mucho tiempo, se conocieron recientemente en un evento. Sin embargo, la reacción de Kerem al ver a Ande sorprendió a todos. Según testigos presenciales, Kerem se sorprendió por primera vez cuando vio a Ande. Luego, se quedó paralizado por un momento y luego intentó alejarse. Esta reacción llevó a especular que aunque la relación de pareja terminó, el vínculo emocional entre ellos aún continuaba. La sorprendente reacción de Kerem también causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos comenzaron a cuestionar el estado emocional de Kerem y la verdadera naturaleza de su relación con Ande. Mientras algunos pensaban que el vínculo emocional entre los dos aún continuaba, otros interpretaron la reacción de Kerem como un comportamiento normal. Esta sorprendente reacción de Kerem al ver a Ande despertó gran interés en el mundo de las revistas. La relación de los dos y la dinámica entre ellos aumentaron la curiosidad del público y los fans. Sin embargo, independientemente de los hechos, parece que se seguirá hablando de la reacción de Kerem durante mucho tiempo. Kerem Bursin y Ande Ercel son conocidos como dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Sin embargo, la relación y la historia de la pareja aparecían con frecuencia en la agenda de la revista. La historia del encuentro del dúo y su relación fue seguida con gran interés por sus fans. Kerem y Ande estuvieron compartiendo abiertamente su relación en las redes sociales durante un tiempo, y estas publicaciones contaron con el apoyo de una gran base de fans. Sin embargo, la relación de la pareja también pasó a primer plano con rumores que aparecían de vez en cuando en los medios. Los desacuerdos y discusiones entre ambos fueron ampliamente cubiertos en la prensa sensacionalista y provocaron muchas especulaciones entre los fans. Como resultado, la relación entre Kerem y Ande terminó en los últimos años. Sin embargo, tras esta separación, hubo constantes especulaciones sobre si ambos se juntaron y cuál fue el curso de su relación. La reacción de Kerem al ver a Ande también reavivó las especulaciones sobre el pasado de la pareja. Los espectadores y fanáticos esperan ansiosamente la verdadera naturaleza de la relación entre los dos y cuanto de su vínculo emocional aún existe. En esta sección examinaremos los detalles del pasado de la relación de Kerem Bursin y Ande Ercel y los reflejos de su relación en el mundo de las revistas. Para ver más de cerca la dinámica entre ambos y el curso de su relación, no olvides ver los demás episodios de esta serie de vídeos. Continuaremos compartiendo con ustedes las novedades más llamativas del mundo de las revistas. Los testimonios de los testigos que presenciaron el momento en que Kerem Bursin se encontró con Ande Ercel sorprendieron a quienes pensaban que la pareja aún conservaba las huellas de su relación. Algunos testigos afirmaron que Kerem se quedó paralizado de sorpresa cuando vio a Ande y por un momento no supo qué hacer a su alrededor. Estos testigos declararon que pensaban que la reacción de Kerem no fue simplemente sorpresa sino una reacción emocional más profunda. Otros testigos interpretaron la reacción de Kerem como un comportamiento normal. Según ellos, la sorpresa de Kerem al ver a Ande fue natural como resultado de su relación pasada y no tenía ningún significado profundo. Sin embargo, en general, los relatos de los testigos presenciales demostraron a quienes pensaban que la reacción de Kerem no fue un encuentro ordinario y que todavía conllevaba vínculos emocionales. Ha habido una intensa especulación de que la relación que la pareja tuvo en el pasado dejó profundas cicatrices y que estas cicatrices aún continúan. De declaraciones de testigos presenciales se desprende que la relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel sigue estando en la agenda y sigue atrayendo la atención de sus fans. Estas declaraciones generaron más especulaciones sobre el futuro de la relación del dúo y la posibilidad de que se junten.